¡Ay, no! ¡Ya vengan! ¡Ay! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡No vien por mí! ¡Anda, deja la... ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! So, hello guys! What's up? Hope you are all fine. And this is me, Yunekiris. Welcome to the new vlog, new video of Panipuri Challenge. con un invitado especial de mi invitado en Coco en Inglés Garinda Soy Sabine mi hermano y ella es mi mamá ¿Qué es eso? La gente que pierda o despedida tiene que comer este chile ¿Qué es Sabine? ¿Qué es Sabine? ¿Qué es Sabine? ¿Qué es Sabine? Sabine ¿Qué es Sabine? el ah 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 ¿Qué es lo que te ha gustado? No, no, no. ¡Suscríbete al canal! no ah 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 y yo soy el ganador no 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 No, 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 no. 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 No, no, no.